adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal amigos? Con la instalación de seis macromódulos da inicio el proceso de vacunación para adultos mayores en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. Continuando con el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Federal y en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, a partir del 24 de marzo se dará inicio a la vacunación en la Alcaldía Coyoacán, donde se aplicará la vacuna Pfizer-BioNTech, que se aplicará en los macromódulos en CIS Marina, Centro de Exposiciones de Seú y la UAM Xochimilco. Por su parte, en el caso de la Alcaldía Tlalpan, se instalarán tres macromódulos ubicados en la Escuela Nacional Preparatoria, en el plantel Otilio Montaño del Instituto de Educación Media Superior y en Six Flags, donde se aplicará la vacuna china CoronaVac. Así que vete preparando para la vacunación, tal como te lo comentamos en el video que hicimos al respecto y del cual puedes ver la tarjeta en estos momentos. Si tu alcaldía aún no inicia su vacunación, suscríbete a nuestro canal, ya que estaremos dando los avisos respecto del inicio de la vacunación en las alcaldías restantes. Nos vemos hasta la próxima. adultosmayores.online, la web del adulto mayor.